en el suelo. Es una situación que acabamos de ver como el carro lanza agua de gases, quiero decir, ha casi atropellado, parece un manifestante y ha colisionado, ambos carros lanzan gases y muchos manifestantes en este momento, entonces a raíz de esa situación se está acercando este carro lanzada agua, el gas está lanzando piedras y obviamente está mostrando su malestar y sus ojos, entonces ahí como el carro lanza agua, lanza gases, quiero decir, está retirándose de este sector, pero no alcanzamos a ver cómo está esta persona, muchas personas se han acercado a este punto, me imagino que para ayudar a este hombre que está justamente en esta colisión de estos dos carros, lanza gases y esa es la imagen que tenemos ahora, muchas personas en este punto rodeando también esta motocicleta y estamos viendo también cómo están actuando estos grupos de salud, estos voluntarios que hemos visto desde el primer día acá en la Ciudad Italia que están ayudando a las personas heridas ya sea en las primeras semanas por perdigones o también por estos chorros no del carro lanza agua.